Señor, bendiga cada uno de nosotros. Voy a dar una palabra, esta parte en español. Quería mostrarles una escritura en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7. La importancia de, según los niveles de gloria, según los niveles de revelación, el tipo de ofrenda, en este caso de eso se trata. Quiero compartir con ustedes, Segunda de Crónicas, Segunda, segundo libro de Crónicas, al capítulo 7, versículo 1 de la Escritura, porque vamos a ver del versículo 1, Segunda de Crónicas, del versículo 1 al versículo 5. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Versículo 4. Entonces, el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció al rey Salomón en sacrificio 22.000 huellas y 120.000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Entonces, lo que vemos en el versículo 1 es que descendió fuego de los cielos. Esa era la señal de la aceptación divina, el fuego del cielo. Cuando el fuego del cielo descendía, esa era la evidencia de que el Señor estaba ahí. ¿Sí? El fuego, la gloria, ahora vamos a ver la gloria también, son las características de la presencia y la aceptación divina de un lugar. ¿Sí? O de su pueblo, en este caso. Y dice, Salomón acabó de orar y descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, estamos viendo dos cosas importantes. ¿Sí? El fuego de Dios y la gloria, que van juntas. Este era realmente un fuego físico que consumió el holocausto. En Hechos de los Apóstoles vemos el fuego del Espíritu, que no era propio un fuego físico, sino que era un fuego espiritual, pero están relacionados, porque Dios siempre manda el fuego. Dios siempre, para manifestar su aceptación y que le agrada, ¿sí? Una ofrenda, un sacrificio, manda fuego, ¿no? Y la gloria, ¿sí? Dice, y la gloria de Jehová llenó la casa, la atmósfera del cielo. Y no podían entrar los sacerotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La presencia de Dios era tan fuerte que los sacerdotes, los ministros, no podían entrar. Había fuego, había corriente eléctrica, había gloria, había... Si es que entraba ahí, algo le pasaba. No digo que iba a morir, pero no se podía estar. No se podía estar humanamente en ese ambiente de gloria, no se podía estar, ¿no? Es uno de los niveles de gloria más grandes, porque nosotros en Argentina, por ejemplo, íbamos experimentando la gloria de Dios, pero soportable, ciertamente soportable. Acá no se podría soportar esa gloria. O sea, como diciendo, acá estoy yo, decía el Señor, y lo que es humano no puede entrar acá. Algo así. Aunque si realmente ellos tenían que llevar adelante la obra, en ese momento el Señor no quería a nadie. Quería estar solamente Él ahí, ¿no? Entonces eso nos muestra cuán glorioso es el Señor y cuánto nosotros tenemos que estar preparados para poder estar en ese ambiente de gloria, porque si no, no se puede estar. Está. Y después dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en pavimento y adoraron, alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esta frase, esta oración, era una oración que usaba mucho el Rey David. Sí, en los salmos la encontramos mucho esta expresión, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. era la oración que identificaba el Reino de Dios, o sea, la soberanía, la presencia, el gobierno del Señor en medio del su gobierno. Cuando ellos decían esto, es porque realmente podían apreciar que el Señor estaba ahí en medio de ellos. ¿Sí? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Realmente, es que hay que tener revelación de la bondad de Dios. ¿Se entiende? Hay que tener revelación. La gente dice, sí, Dios es bueno, pero realmente uno puede experimentar que Dios es bueno con vos, contigo, o simplemente uno le dice Dios es bueno como algo que se dice, ¿no? Dios es bueno, Dios con nosotros es bueno, ¿sí? Y no solamente es bueno, sino que su misericordia es para siempre. O sea, Dios tiene siempre misericordia de nosotros. ¿Sí? Maravilloso. Ahora sí, versículo 4 dice que entonces el Rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Hubo, como respuesta a esa gloria, ¿sí? como respuesta a ese fuego, a esa presencia, ellos ofrecieron sacrificios de acuerdo a lo que había, se les había revelado de los cielos, de Dios, ¿sí? y dice el artículo 5, y ofrecieron a los cielos, en sacrificio, 22.000 huelles, ¿sí? y 120.000 huelles. O sea, un huelle era, en el tiempo de Israel, era como ver un tractor, un tractor, que hoy un tractor creo que debe costar dos veces más que un vehículo convencional, un tractor, ¿sí? Un huelle, un huelle, un huelle, un búe, uno solo, era un animal preciado, era un animal de trabajo, era un animal que producía mucho en el campo, el huelle, el huelle, un huelle, uno solo. Ellos ofrecieron 22.000. O sea, ya que hubiesen ofrecido 22, ya 22, ¿sí? Es como, un ejemplo, es como traer al altar 22 llaves, ¿sí? de autos 0 kilómetros, 9, salidos de la concesionaria para el Señor. O sea, no la llave, es decir, este auto, yo se lo dedico al Señor. Es impresionante, 22. Acá está hablando de 22.000. Huelles, 22.000 huelles. Se puede creer porque cada uno traía su propio huelle y lo ofrecía. seguramente, 22.000 huelles, seguramente, y agrega la escritura 120.000 ovejas. También una oveja tenía un valor. Una oveja tenía un valor. la gente próspera en Israel ofrecía, o sea, tenía su greche de oveja. El padre de David tenía una greche, una grey, ¿sí? de ovejas. Y sacaban queso, vemos la historia de Israel que le mandaba quesos, formales, mandaba, ¿no? y tenía, y tenía, era una familia bendecida, próspera, porque tenía una, una, una grey, una greche de ovejas, no sabemos cuántas. Acá ofrecieron 120.000 ovejas. O sea, era una multitud de ovejas que no se terminaba. 120.000 ovejas. Una oveja ya valía tanto, era apreciada una. Acá ofrecieron 120.000. 120.000 ovejas. Y dice, ¿para qué la ofrecieron? Dice, y así dedicado la casa de Dios, el Rey y todo el pueblo. O sea, el mismo pueblo fue el que ofreció los bueyes y las ovejas para dedicar la casa. Pero era en proporción a la gloria. O sea, por eso el Señor amaba tanto la casa y había puesto su nombre ahí. y se encontraba toda la gracia de Dios se encontraba en esa casa. Cualquier oración Dios respondía en esa casa porque el Señor estaba ahí. Entonces, lo que estamos diciendo es simplemente que es proporcional. ¿Sí? Es proporcional lo que nosotros damos a lo que se nos revela. Eso es lo que estamos diciendo. Al que tiene poca revelación Jesús dijo que al que poco se le perdona si el poco ama. Entonces, de eso se trata. Así que bueno, es para meditar y para profundizar esta maravillosa escritura. Amén. Está bien. Sí, no voy a... Amén. Amén. Amén.